que ocurrió porque un hombre falleció luego de ser atacado por un enjambre de abejas. Aparentemente le dio un paro cardíaco a consecuencia de las picaduras de los insectos. El lamentable episodio se produjo en el kilómetro 12 a Caral, a 4000 metros de la ruta 7 de Ciudad del Este. Los datos indican que la víctima y un vecino fueron atacados por un enjambre de abejas cuando intentaban extraer miel en un terreno baldío. Y en otra información vamos a comentarles lo que pasó hacia la zona sur del país. Concretamente la noticia señala que en la ruta nacional número 6 a la altura de Capitán Miranda fue el escenario de un violento asalto perpetrado por dos bandidos. La víctima fue una estudiante de 18 años quien se encuentra embarazada de 8 meses. La mujer pidió auxilio a vecinos quienes dieron aviso a la policía. Un informados de la comisaría 11 visualizaron a los marginales iniciándose una feroz persecución por la ruta 6. Tras intercambios de disparos los bandidos fueron reducidos. Y por odio y resentimiento Vilmar Neneco Acosta, el acusado por el doble homicidio del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada, recusó al juez penal de garantías Carlos Martínez con lo que evitó la realización de la audiencia para eliminar la hija del fallecido Pablo Medina, calificó a esta recusación como una burla para todos los familiares de los fallecidos en el atentado. El total descontrol por parte de jóvenes a la salida de una discoteca ocurrió en las afueras de un conocido local nocturno. Esta batalla campal se dio en la esquina de San Martín y Sucre. Todo empezó así. Una mujer fue agredida por su pareja, lo que generó una trifulca parando incluso el tránsito a las 6 de la mañana. Varias personas fueron demoradas. La zona es conocida por los incidentes que generan los jóvenes a la salida de las fiestas y es la queja constante de los vecinos. Ahí está, fíjense. Intervienen después algunos que estaban ahí precisamente observando esta pelea de pareja hasta que en un momento dado se nota incluso que uno de estos jóvenes cae al piso y después el resto a patada limpia. Y se ven a jóvenes, a mujeres involucradas en este tipo de episodios. Y reiteramos, esto ocurrió a la salida de una discoteca en la zona de San Martín y Sucre.